Hola, en este problema es el siguiente. Un equipo de básquetbol tiene 125 dólares. Estos son los 125 dólares que tiene. Muy bien, quieren comprar camisetas para el equipo. Entonces, bien, cada camiseta va a costar 10 dólares. Lo tenemos aquí subrayado. Esto es lo que cuesta, 10 dólares. Este es el dinero que tenemos. Y después, ¿cuánto dinero le quedará? Esto es importante porque le quedará significa que es una resta. Quedará es después de que te has gastado todo, has ido quitando, 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 restando, restando, restando dinero, ¿te queda algo? Pues muy bien. Entonces sabemos que va a ser una resta porque estamos gastando dinero. No, con este mercado no me gusta. Con este mejor. Aquí está la resta. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que restar? Bien, si os fijáis aquí, tengo que comprar, van a comprar 9 camisetas. Y aquí están las 9 camisetas. Claro, cada camiseta, voy a hacer esto un poquito más grande, vale 10 dólares. Perdón, vamos a utilizar este marcador. Esto cuesta 10 dólares, este cuesta 10 dólares, este cuesta 10 dólares. Es decir, todos estos cuestan 10 dólares. Habría que sumar 10, 10, 10, 10. ¿Eso cuánto va a ser? Hombre, podemos contar de 10 en 10. Como por ejemplo, podemos hacer algo como, vamos a empezar a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esto es una suma. Estamos todo el tiempo, voy a hacerlo más grande, sumando el mismo número. Y claro, como ya sabéis, una suma repetida no es ni más ni menos que una multiplicación. Es decir, sería como 9 camisetas por 10 dólares cada una. En total me gasto 90 dólares. Voy a poner dólares delante, tal vez que se vea mejor. Este sería lo que me gastaría, 90 dólares. Muy bien, pues si tengo 125 dólares, pero me gasto 90, muy bien, pues tenemos que hacer una resta. Aquí tenemos, si a 5 no le quitamos nada, pues nos quedamos con 5, igualmente. Muy bien, y aquí tenemos 12 menos 9, que son exactamente 3. 35, importante poner que son dólares. Que no son camisetas, son dólares, 35 dólares sería lo que me quedaría. El resto del dinero, los 90 dólares, los he gastado.